Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión de La Emprende, a través de esta gran plataforma, queremos agradecer a la Banco Santander por ser el gran patrocinador de este programa, y para no quitarles más tiempo, dejo con ustedes a Gustavo Aza, que nos va a hacer un taller más práctico de lo que vimos la semana pasada del taller de marketing digital. Así que, no me tomo más tiempo y los dejo con él. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Legyeron el documento de la verdad? ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué les pareció ese documento? Ese documento es un documento bien antiguo. Ese documento, si no me equivoco, es del año 2011. Para que ustedes tengan una idea. Es decir, tienen nueve años. Nueve años. Sin embargo, está más vigente que nunca, y sobre todo producto de lo que estamos viviendo ahora. ¿Dónde radica la importancia del momento cero de la verdad? Radica básicamente en que lo que Google propone es que, si bien eternamente el primer contacto que teníamos nosotros con las marcas era cuando nos íbamos al supermercado y nos enfrentábamos en la góndola del supermercado a los diferentes productos. Y ahí entonces nosotros, según el envase, según el packaging y todo eso, nosotros más o menos tomábamos la decisión de cómo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice Google? Dice, ojo, producto de las plataformas digitales, existe un momento previo. Y es que es cuando, se da cuando la gente googlea el producto o servicio que yo quiero comprar y me permite encontrar aquel producto que satisfaga de mejor forma las necesidades que yo tengo para con ese producto. ¿Qué me podría explicar dentro de lo que leyeron del momento cero? ¿Por qué es importante ese espacio? ¿O cuál es la gracia, cuál es la oportunidad que significa para ustedes como emprendedores que existe ese momento cero de la verdad? ¿Se aceptan ahí mensajes a través del chat, a través del micrófono, como ustedes quieran? Pueden ir levantando la mano. La idea de este taller es que sea muy práctico, donde ustedes participen activamente. El taller pasado fue más expositivo, pero la idea es que el de ahora sea muchísimo más práctico, que metamos las manos en la masa, y esa va a ser la idea. Pero para poder meter las manos en la masa tenemos que saber, en el fondo, por qué estamos metiendo las manos en la masa, o para qué las estamos metiendo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea en base a lo que leyeron del momento cero? ¿Cuál es la oportunidad que supone esta nueva etapa? Nosotros siempre habíamos sabido, como les digo recién, que existió un primer momento, un segundo momento, y después venía el feedback final, ¿cierto? Pero Google le agrega un momento previo, ese momento cero, ese momento que no existía, y que hoy día nos obliga a desarrollar de forma importante en cuanto a metodología digital. ¿Alguien me podría explicar por qué? Ricardo, cuénteme. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Mira, la principal conclusión que yo saqué en relación a este sistema, o al momento cero, es cuando uno lo asocia a los competidores. Porque creo que todos lo hacemos igual. Buscar un producto, como decía ahí en el informe, y empezar a, o si tienes la idea de comprar un producto, empezar a buscar en Google, y colocar, por ejemplo, no sé, aspiradora, opiniones, con el modelo y todo. Resulta que si esa no me convence, voy a la competencia. Ah, esta es similar, y tiene mejores comentarios, o tiene estas otras características, pero veo un video que me dice que es mala, y voy a la competencia. Entonces, finalmente, como que por ese lado, me hizo mucho sentido. Principalmente en comparación frente a los competidores. Súper. Súper. Ya, perfecto. ¿Están de acuerdo con lo que plantea Ricardo? ¿Alguien le gustaría agregar otro punto más importante dentro de la importancia que pueda tener el momento cero de la verdad? Alejandro. Hola, Gustavo. Oye, primero quería agradecerte porque me encantó el libro. Yo soy estudiante de comercial, y como que me gusta mucho el marketing, entonces la verdad es que el libro me encantó. Mira, lo que entendí yo más o menos, y relacioné bastante, fue con el Smooth, lo relacioné mucho con el SEO, con el Search Engine Optimization, como el buscador este, el posicionamiento de buscadores, lo relacioné mucho con eso. Entonces, siento que, pucha, al final, la búsqueda que hacen los usuarios en internet para elegir el producto, es súper importante. Como mencionaba, no sé, creo que habían tres puntos importantes, la verdad es que no lo recuerdo, tres puntos súper importantes que se utilizaban como en el marketing pasado. Pero el Smooth llegó como a romperla, cosas que muchas veces hace 10 años nosotros no imaginábamos, no, hace más, hace 10, 15, 20 años nosotros no imaginábamos, que lo fácil que podía ser encontrar, no sé, muchas descripciones de un mate, yo soy muy usuario del mate, o de un lápiz, y que ahora fuera tan complicado posicionarse como competidor, o sea, como ofrecer dentro de la internet. En realidad eso me pareció súper interesante. Más que, quería agregar eso como comentario, no sé si está bien. Sí. Bueno, tú das con un punto súper interesante ahí, que tiene que ver con el SEO. Este posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda. O sea, nosotros cuando trabajamos con Google, vamos a trabajar con dos metodologías, el SEO y el SEM. El SEO, ojo con S, para no confundirlo con el fondo, con el gerente general de las empresas, sino que es un SEO con S. Y la gracia que tiene el SEO es que nos permite, y ahí es donde está el momento cero de la verdad, y ahí es donde yo quería llegar con la pregunta que les hacía. El momento cero de la verdad no conoce de tamaño de empresa. No tiene que ver con mayor poder adquisitivo. No tiene que ver con una empresa más posicionada o menos posicionada en la cabeza de la gente. Tiene que ver con un trabajo que hay en el sitio web y que permite posicionar los productos o servicios según la búsqueda y relevancia que le asigna Google a las empresas o a los sitios web. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Hoy día, buena parte de los negocios que se concretan a través de Internet llegan producto del momento cero de la verdad. Por lo tanto, si alguien me pregunta hoy día ¿dónde está el negocio del Internet o dónde yo puedo ganar data en Internet? Trabajando bien el SEO de mi emprendimiento. Ahora, cuando no puedo ganar bien en el SEO porque no es un trabajo rápido es un trabajo más bien lento y muy metódico viene el SEM que es en el fondo un SEO pero pagado es decir, yo pago por por cómo se llama por aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ¿En qué se traduce eso en la práctica? Les voy a compartir mi pantalla. Nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda común y corriente supongamos que bueno, somos colegas con Alejandro somos ingenieros comerciales supongamos que yo quiero estudiar ingeniería comercial ¿Qué es lo que digo? Digo, bueno, ¿dónde estudio ingeniería comercial? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en Google? Voy a buscar, por ejemplo, mejor no, mejor no, voy a buscar mejores hay que ver con la ingeniería comercial voy a buscar mejores ah, pero este es muy la búsqueda que nos sugiere Google las mejores sub vamos con ganas de comprarnos un auto o SUV vamos con ganas de comprarnos un auto y estoy buscando un SUV ok acá, entonces Google nos dice las respuestas esto está acá es el SEO es decir, son sitios webs que están posicionados de forma orgánica es decir, sin que el medio o la plataforma o el dueño del sitio paye un solo peso por estar ahí puede aparecer en los primeros resultados si ustedes se dan cuenta hasta acá no aparece ninguna marca es decir, aparecen puros medios Bio Bio Emol La Tercera Capital Blog de Autoplaza en fin sin embargo es lo que digo cuando yo busco SUV es lo que dice Chevrolet en este caso es cuando la gente busque SUV entonces quiero aparecerle yo a la persona en esa búsqueda esto es lo que se conoce como el SEM es decir cuando la persona busque mejor SUV 2020 en Chile entonces quiero que mi marca Chevrolet aparezca dentro de esas altivas quiero aparecerle en la búsqueda si no entonces la persona va a caer acá si ustedes se dan cuenta hasta acá no va a ninguna marca si nos vamos a la segunda página recién acá aparece la primera marca es decir un distribuidor Bruno Fritz en este caso a eso y recién acá aparece otro anuncio que es Mazda con un SUV cero kilómetro conoce la línea CX de Mazda ¿se entiende? entonces acá está el momento cero de la verdad ¿qué pasa si yo por ejemplo digo ¿sabes qué? se acabó el coronavirus y quiero viajar a Río entonces llego y digo Río de Janela noticias destacadas puntas frecuentes despegar todo esto es SEO es decir no hay nada apagado ¿dónde está la gracia de esto? que acá la gente busca por la necesidad que tiene no busca la marca es decir yo no estoy buscando por ejemplo la TAM para comprar pasajes por ejemplo yo voy a buscar pasajes baratos a Río de Janela ¿qué es lo que aparece? viajes falabela SEM sky SEM y destinos SEM despegar SEM y acá el primero orgánico es kayak ¿cuál es la gracia de esto? acá recién aparece la TAM ¿cuál es la gracia de esto? que el SEM perdón el SEO lo que permite es democratizar el internet permite que empresas de diferente tamaño compitan de igual a igual en ese momento cero de la verdad por lo tanto desde un emprendedor recién estrenado hasta una empresa muy posicionada compiten de igual a igual en el resultado de búsqueda en el motor de búsqueda en este caso Google esa es la gracia del SEM y ese es el momento cero de la verdad aparecer cuando la persona busque la necesidad ¿cómo se construye el SEO y el SEM a través de lo que se conoce como keywords o palabras clave? ¿qué son las palabras clave? son palabras que yo le adjunto al sitio en base a cómo la persona me debería encontrar no tiene que ver con por ejemplo poner la TAM en el caso de la línea aérea porque en el fondo si yo estoy buscando la TAM es porque ya conozco la TAM y por lo tanto voy a llegar a la TAM igual lo que yo quiero saber lo que yo voy a buscar o donde yo quiero aparecer es cuando la persona busque por ejemplo viajes o vuelos baratos a Río de Janeiro o dónde alojarme en Río de Janeiro o qué hacer en Río de Janeiro y ahí entonces ver y entregar las opciones si ustedes se dan cuenta en este sitio en base a esta búsqueda lo primero es dos por pasajes Río de Janeiro pasajes baratos a Río de Janeiro entonces ¿qué hace el sitio? empieza a juntar tags o por ejemplo este ofertas increíbles vuelos baratos pasajes se dan cuenta esos son los tags entonces cuando te preguntan cuáles van a ser los tags entonces no tienes que poner tu marca lo que tienes que hacer es poner las palabras por eso es que se llaman de hecho palabras clave las palabras que van a identificar la búsqueda que podría hacer la gente ¿sí? para eso cualquier cosa me van interrumpiendo nomás cualquier duda me van interrumpiendo porque aquí vamos a meterlos en harta terminología técnica y ¿cómo se llama? y es muy probable es muy válido que se pierdan un poquito entonces cualquier duda que tengan me interrumpen nomás y la vamos aclarando antes para eso para el SEM hice una plataforma que se conoce o que se llama Google AdWords ¿ya? déjame un segundo que estoy cargando el SEM ¿cómo yo entro a Google AdWords? a través de mi cuenta correo Gmail es decir con un correo Gmail yo puedo acceder a todas las plataformas de Google entonces esta es la plataforma de AdWords ¿esto? ¿qué hago con el Google AdWords? hago el SEM es decir en una búsqueda yo logro aparecer cuando la persona busque algo parecido a mi negocio ¿ya? entonces ¿cómo se construye el AdWords? se construye en base a también palabras clave fíjense vamos a las herramientas de configuración planificador de palabras clave entonces supongamos que yo llego y digo vamos a a ver qué está pasando con pasajes y río de Janeiro entonces hacemos la búsqueda y acá está entonces el público potencial al que yo puedo adoptar en base a esas dos palabras clave entonces fíjense en los clics estimados la palabra pasajes tiene un estimado de 23.450 clics con 142.379 impresiones y es más me arma un plan y me dice ojo tu costo por clic promedio cuánto va a costar que una persona le haga clic a tu anuncio va a ser de 109 pesos es decir cada vez que la persona entre a google busque pasajes arriba de janeiro y le aparezca yo y me cliqué va a tener un costo de 109 pesos ¿dónde está la decisión en el fondo? si yo voy a pagar 109 pesos y voy a vender 200.000 pesos podría ser el costo de un pasaje por ejemplo entonces es un negocio redondo ahora ojo alguno de ustedes me podría decir ya pero no todos los clics significan venta ni tampoco todas las impresiones significan clic ¿cierto? ¿qué son las impresiones a todo esto cada vez que el mensaje el banner o lo que sea se muestra a una consulta ¿ya? por ejemplo en la muestra que yo estaba haciendo recién voy a ir cambiando de ventana para que vayamos haciendo el curso ¿saben qué mejor? más que compartir eso les voy a compartir la valla completa para seguirnos cambiando de hasta acá ¿alguna duda les va quedando más o menos claro de lo que estamos conversando? ¿no? ese silencio puede ser preocupante ¿sí? ya buenísimo entonces ya perfecto cualquier cosa Carla pregunta nomás entonces ¿qué es una impresión? por ejemplo acá nosotros le quemamos a viajes falabela una impresión ¿por qué? porque yo busqué pasajes baratos a Río de Janeiro y me apareció veas que está ¿ya? y lo mismo pasa con Skype lo mismo pasa con Mi Destino lo mismo pasa con Despegar que les quemamos una impresión porque en el fondo se mostró una vez la publicidad ¿por qué yo sé que es una publicidad? bueno uno porque dice anuncio y es porque está en la parte superior del navegador si ustedes se dan cuenta hay otro dato que es súper importante acá también que es esto el famoso CTR ¿qué es el CTR? viene de la frase click-through rate y que en el fondo significa la tasa de éxito que tiene la publicidad es decir por cada mil no, perdón al revés de las impresiones que se hagan un 16,5% de esas impresiones va a ser cliqueada en una estimación no es necesariamente exacto porque eso vamos a ver si pasa o no pasa pero en base a la experiencia que tiene Google de campañas similares y todo eso está ese valor entonces ¿qué quiere decir eso? si ustedes se fijan Río de Janeiro tiene un CTR de un 4,5% es decir es más bajo mientras el CTR sea más cercano a 1 o a 100% es muchísimo mejor la campaña entonces ¿qué me está diciendo acá? que buscar pasajes es más atractivo pero ojo yo simplemente busqué pasajes eso podría significar pasaje podría ser un pasaje a Talca podría ser un pasaje a Viña podría ser un pasaje a Nueva York o a Europa a lo mismo yo simplemente busqué pasajes entonces yo empiezo a ver y a buscar la combinación de conceptos que para mí son más entretenidos o más interesantes por ejemplo también podría llegar y decir pasaje Río de Janeiro entonces yo voy a añadir entonces yo voy a añadir la palabra y aquí está pasaje Río de Janeiro si ustedes se dan cuenta acá entonces estoy encontrando una combinación más efectiva ¿por qué? porque busqué directo pasaje Río de Janeiro es decir mezclé las dos palabras y sigo manteniendo un 16.1% de CTR es decir un 16% de todas las impresiones va a ser cliqueada ¿dónde está mi negocio? ¿cuál es el objetivo de esta publicidad? el objetivo de esta publicidad es que yo cliquee ¿por qué? porque acá en la página es donde yo tengo que convertir a la gente es acá donde yo vendo es acá donde yo logro concretar la venta por lo tanto el objetivo de Google es que yo lo cliquee por eso es que para mí esto es una tasa de efectividad por eso es que para Google también es una efectividad ¿por qué? porque en la medida que yo cliquee el banner entonces mando a la gente a mi ambiente y en mi ambiente yo lo puedo convencer en el otro me estoy enfrentando me estoy enfrentando a ¿qué palabra? pero también estoy sentándome a Sky y Destinos a Despegar a Kayak a Despegar Latam Advisor en fin entonces una vez que yo ya entré a mi ambiente ahora yo sí lo tengo cautivo y yo sí puedo intentar convertirlo ya esta plataforma es muy muy útil esto es lo que permite este famoso Google AdWords Google Ads insisto levantar una campaña es así de simple yo acá por ejemplo acá pongo entonces crear campaña nombre de la campaña pongámosle prueba USS me dice incluso el presupuesto diario medio me dice dado que la palabra que yo busqué tiene muchas búsquedas entonces me dice recomendado 100.000 pesos pero yo no quiero gastar 100.000 pesos yo digo yo quiero gastar 10.000 pesos nomás ahora ¿qué va a ser eso? nosotros ya sabemos que el click medio que está acá cuesta 215 pesos en base a la búsqueda pasaje río generito ¿qué quiere decir eso? que si cada click cuesta 215 pesos Google va a mostrar mi publicidad desde la mañana hasta la noche las 24 horas del día hasta que se acabe el presupuesto es decir si ¿cómo se llama? si si yo le le inyecto 10.000 pesos y cada y cada click cuesta 215 entonces yo voy a tener más o menos 46 47 clicks posibles o sea yo voy a poder enviar entre 46 y 47 personas a mi sitio y de ahí tengo que tratar de convertirlo ahora insisto si me gasté 10.000 pesos y vendí 200 200.000 entonces es negocio redondo si me gasté 300.000 y vendí 50 entonces no está siendo efectiva la publicidad ahora ¿qué puedo ofrecer? lo que quiera chocolates bicicletas lo que quiera ¿por qué? porque la publicidad aparece cuando la gente hace la búsqueda que yo puse es decir cuando la gente utiliza las palabras o combinación de palabras que yo decidí por lo tanto este este formato de publicidad sirve para el 100% de las empresas disponibles en el mercado para el 100% incluyendo campañas políticas y todo lo que signifique ¿por qué? porque solo va a mostrar mi publicidad cuando una persona busque mi código alguna de las palabras clave que yo puse entonces yo acá como decía por ejemplo digo ¿sabes que quiero gastar 10.000 pesos nomás? perfecto guardar y acá entonces empieza a correr la campaña ¿ya? después lo voy a tener que sacar para que no empiece a correr porque no vendo pasajes aquí entonces yo puedo crear los anuncios internet no siempre me acompaña pero bueno ustedes van a tener más paciencia hasta acá ahí está entonces ¿se dan cuenta? fíjense acá dice anuncio viaje para el 2x pasaje río janeiro entonces acá lo empiezo a construir lo mismo url www. taller digital 12 ¿qué me está diciendo acá? ah perfecto vamos a ponerlo con http vamos si ustedes se dan cuenta acá ya apareció mi url como se va a ver en el aviso título 1 aprende marketing digital título 2 50% de descuento título 3 crea tu campaña y vende al mundo por ejemplo computa visible tallerdigita.cl descripción las mejores técnicas de marketing digital para llevar tu producto al mundo listo opciones y entonces esto queda un poco más técnico no lo recomiendo listo guardar anuncio ahí está creado listo así se ve el aviso va a estar en revisión y va a empezar a correr cuando y aquí me va a ir mostrando el costo la tasa de conversión cantidad de conversiones cuánto cuánto me cuesta cada conversión a qué le llamo cada conversión cuando logro generar lo que yo quiero que se genere en el sitio web vamos a vamos a pausar sí para que no se sí hasta acá cómo vamos mucha información yo asumo que puede ser mucha información pero pero en el fondo esta plataforma es muy intuitiva es muy intuitiva y y nos permite nos permite generar campañas de forma muy fácil ahora ustedes me dicen ya ¿saben qué? yo he visto que he visto yo cuando recorro mi Instagram por ejemplo recorro y recorro historias y veo entre medio publicidad ¿cómo hago eso? ¿eso se hace desde acá? no eso se hace desde otra plataforma que se conoce como Facebook Ads Manager ¿ya? y es muy parecida a la anterior ustedes se dan cuenta miren aquí está Facebook Ads Manager acá está Twitter Ads Manager es muy parecida acá está Google Google AdWords por lo tanto si ustedes se dan cuenta sabiendo ocupar una hay un par de términos distintos pero el el factor de la aplicación es exactamente el mismo entonces yo me dicen ya pero yo quiero irme a redes sociales yo insisto que ahí está mi negocio a pesar de que yo les recomiendo que su negocio esté más en Google que en redes sociales pero pero ok cada uno arma su negocio según su estrategia entonces por ejemplo yo digo ok cargando información vamos a crear vamos a crear una campaña y quien me dice primero Google me dice ¿qué tipo de compra vamos a hacer? ¿quiero subasta? es decir el mejor el pago por click más caro es el que va a estar más arriba o en realidad yo quiero alcance y quiero frecuencia supongamos que yo quiero alcance y quiero frecuencia es decir quiero llegar a mucha gente y que le llegue muchas veces el mensaje a esa persona es decir yo asumo de que si esa persona ve mi marca y además la ve varias veces la posibilidad que tengo de que esté en su cabeza es más alta y por lo tanto voy a poder convertirla mejor perfecto ¿qué es lo que quiero conseguir? incluso Facebook me dice ¿qué es lo que queréis conseguir? ¿qué queréis lograr con esto? quiero reconocimiento de marca quiero alcance quiero tráfico en mi sitio web quiero interacciones quiero que la gente comente de like o ese tipo de cosas quiero que lo mío es una aplicación y quiero que la gente descargue la aplicación quiero reproducción a tu vídeo quiero conversiones yo quiero tráfico yo quiero hacer la pega entonces yo quiero que Facebook me mande gente a mi sitio yo después me encargo de convertirla perfecto vamos con tráfico entonces me dice asígnale un nombre a esta campaña pongámosle pongámosle campaña vamos a poner prueba USS ¿ya? y al conjunto de anuncios vamos a poner prueba USS ¿qué me dice entonces ahora Facebook? bueno entonces configuremos el aviso entonces ¿qué me dice Facebook? tienes que tener un fanpage porque ahí nosotros vamos a mostrar la cosa ¿cierto? entonces vámonos a estos papeles de mi radio entonces vámonos para allá después me dice ¿tiene cuenta de Instagram tu fanpage? bueno ¿tu marca? sí perfecto esa es listo ¿qué es lo que yo quiero ¿desde cuándo la quiero programar? mira quiero que aparezca el mira tengo como es una radio y tengo una programación especial para el domingo entonces quiero que el domingo es decir el 25 a las 7 de la mañana ustedes dicen justo el canal de televisión me mostró cuando yo quería ¿cómo lo hizo? ahí está no sé no sé por qué me está mostrando el horario de la Pascua en algún lado tengo que tener un error en el horario pero bueno supongamos que es el horario de Santiago y creo que es más creo que como es una programación especial quiero que se termine el 26 a las 0 horas ah tengo que tener entonces que se termina a las 7 solo un un día perfecto ¿dónde quiero que aparezca? en Chile yo podría decir sí pero ¿sabes qué? mi radio no se escucha en todo Chile entonces vámonos a donde está mi radio ok editar audiencia digo sí en Chile pero en realidad además de Chile quiero que aparezca en realidad en Santiago quiero que aparezca en Viña del Mar quiero que aparezca en Iquique no sé por qué se me ocurre Iquique pero vamos a Iquique entonces como hay gente que le pone Viña del Mar pero está en Valparaíso o así entonces yo le voy a decir además ocupa gente que esté a 40 kilómetros a la redonda es decir para que alcance a agarrar a la gente de Viña de Valparaíso de Quilcue de Villa Alemana en el fondo toda la esa conurbación con perfecto entonces tengo audiencia tengo el horario tengo donde se va a promocionar en el fanpage en este caso de mi radio y después me dice bueno aquí adabo bueno entonces estamos hablando de política los jóvenes están pescando mucho entonces vámonos a 25 años hacia arriba hasta 65 más y muéstraselo a todos no ni a hombres ni a mujeres yo podría separar incluso los mensajes entre hombres y mujeres bueno lo vamos a mandar a todos incluso es más me podría decir vámonos a gustos e intereses y supongamos que por ejemplo en intereses que les guste que les guste las bebidas alcohólicas las destiladas ok entonces estamos Chile Viña Guiga Región ¿qué es lo que quiero entonces yo mostrar? y a eso además que coincidan con personas que les gustan los bebidas de estiladas ¿qué es lo que yo quiero mostrar? quiero mostrar imágenes quiero mostrar un video quiero mostrar una foto 360 video secuencia quiero mostrar imágenes perfecto ¿dónde quiero que aparezca? ¿en móvil o en computador? dos perfecto ¿quiero que aparezca solo en Facebook o quiero que además aparezca en Instagram? ¿mátalo también a Instagram? perfecto de ahí entonces elijo donde quiero que esté en Facebook sección noticias ¿quiero que esté en noticias en Instagram? sí, perfecto ¿quiero que esté en el marketplace? no, el marketplace es para otra cosa yo quiero que la gente lo saque perfecto ¿quiero que esté en la sección video de Facebook? y me está mostrando ahí a la que se refiere sí, perfecto ok, dejémoslo y explorar en Instagram no, ahí no perfecto las historias ¿quiero que lo mande a Facebook Stories? ¿a Instagram Stories? no, solo a Instagram saquemos Facebook y así se ponen artículos en fin si ustedes se dan cuenta mientras yo he ido haciendo ajustes acá se ha ido modificando el alcance es decir ¿a cuánta gente yo puedo llegar que cumple aunque sea de Santiago de Viña y de Iquique tenga entre 25 años y más que haya declarado o le haya dado like a alguna cosa relacionada con bebidas destiladas alcohólicas y bueno en este caso que mezcle que sume Instagram a Facebook listo ¿todos los dispositivos móviles o algunos no? sí no, solo para Android solo para iPhone no, para todos perfecto ok aquí entonces termino de llenar la última información y acá me va a preguntar ¿cuánto quieres gastar? mira, yo quiero gastar fíjense acá lo que pasa con el audiencia objetivo yo quiero gastar no, quiero gastar 10.000 pesos no, no tengo mucho presupuesto me dice ojo es muy poco para el presupuesto que tienes porque para llegar a 200.000 pesos tiene que estar 84.000 pesos ok yo puedo decir no, no me interesa el presupuesto quiero saber alcance o quiero saber audiencia objetivo en fin él me dice de nuevo cuánto me va a costar alcance por frecuencia y todo eso y ya cuando lo tengo listo entonces me dice reservar y subir listo ahí está el resumen de lo que yo he puesto es decir está en la cuenta o en el conjunto de anuncios prueba USS voy a mandar a mi radio cuyo Instagram es ese voy a gastar 84.000 pesos diarios voy a llegar a 200 personas en promedio audiencia objetivo es del 20% el 20% de 990.000 que es el audiencia objetivo voy a las mil impresiones me van a costar 420 pesos y luego va a ver solo una vez la persona y es desde el 25 a las 7 hasta el 26 a las 7 Viña Guique y Santiago 25 años o más ambos sexos y donde quiero que aparezca y eso es todo chicos y aquí ya estamos entonces con campañas corriendo en Google en Facebook y en Instagram ¿cómo vamos hasta acá? ahora ¿qué es lo que yo recomiendo? recomiendo yo recomiendo siempre una mezcla entre redes sociales y Google ¿por qué? porque las redes sociales me ayudan a marcar presencia me ayudan al branding Google es mucho más enfocado mucho más enfocado en la conversión entonces si yo quiero que la gente compre algo probablemente me va a ser mucho más interesante Google si yo quiero que la gente se suscriba que conozca mi marca que conozca mi contenido quiero empaparla más de mi marca entonces probablemente redes sociales va a ser una buena alternativa ambas pueden terminar convirtiendo ambas pueden eh convirtiendo sí el branding siempre es bueno tú independiente de la del tamaño de la empresa tú siempre vas a querer que la gente identifique tu marca ahora la pregunta es ¿qué hacemos primero? siempre lo primero tiene que ver con convertir y después generar el branding lo primero es lo primero es hacerte que la gente llegue y poder empezar a vender para poder empezar a generar ese ese ritmo de venta y de ingreso de generación de lucas y ya cuando ya tienes más o menos avanzado eso tú te puedes empezar a dedicar al branding pero mi percepción es que siempre uno necesita branding uno necesita construir una parte que te hace muy bien porque es un es una suerte de depósito a plazo porque la gente una vez que pruebe tu producto si tu producto es bueno te va a empezar a recomendar te vas a empezar a crear un nombre vas a empezar a tener una presencia de marca y eso siempre es bueno acompañarlo con recordación con la marca metida en la cabeza un poco el efecto de lo que hace gringas gringas es una marca especial porque tiene todo un concepto asociado a la marca por lo tanto yo no solamente vendo los vasos sino que también me interesa que ellos entiendan mi concepto asociado al vaso porque ese vaso es ese vaso y porque cuesta lo que cuesta alguien podría pensar que un vaso reciclado de una botella en desuso podría ser más barato y resulta que en el caso de gringas no necesariamente lo son pero ¿por qué no lo son? y ahí entonces yo un poco empiezo a dar el producto la conversión con el branding sí en ese sentido yo siempre recomiendo ir jugando con los ahora dentro de ese de esa mezcla Google más redes sociales ¿qué porcentaje? eso va a depender un poco de cada uno yo en general siempre sugiero que cuando lo que yo quiero es vender esté más cargado hacia Google por ejemplo lo que yo les contaba recién de mi radio a mí Google no me sirve mucho ¿por qué? porque la persona no va a buscar el artista o si busca la radio es porque ya la conoce y yo lo que necesito es marcar presencia necesito recordarle a la gente que estoy por lo tanto para mí en particular las redes sociales son un mejor aliado que Google pero depende mucho del tipo de negocio y todo eso ¿ya? ahora aquí vimos la parte pagada ¿cómo yo lo logro? ¿cómo yo logro llevar mi negocio al net? ¿cierto? de forma no orgánica sino que pagando por esto pero yo les dije que probablemente lo más importante más que el SEM es el SEO es decir aparecer en los motores de búsqueda lo hace el SEM pero de forma orgánica es decir sin que la marca pague un solo peso ¿dónde se hace eso? se hace en otra plataforma que también es de Google y que se llama Google Search Console ¿verdad? esta consola de Google que es la que administra el sitio desde desde atrás en el fondo entonces esta es la visión general que me dice cuántas páginas están reconocidas me dice cómo ha sido la performance del sitio en fin y dentro de esto existe esto que se llama los sitemaps ¿qué son los sitemaps? a ver Google ¿cómo funciona? Google tiene todos los sitios todos los sitios que existen en internet y ¿qué es lo que dice Google? bueno yo voy todos los días entro al sitio y digo ¿qué contenido nuevo? sí tiene contenido nuevo ah perfecto ¿cuál es el contenido nuevo? ok ya sé que existe perfecto voy al sitio de al lado voy al sitio de al lado y así pasa por todos los sitios disponibles en internet ¿qué pasa si yo no actualizo mucho mi sitio? la verdad es que mi sitio es bastante estático no tiene no tiene mucha vida ¿qué es lo que dice Google? entra ¿tiene contenido? tiene contenido ¿es contenido nuevo? no es el mismo de ayer perfecto va al día siguiente ¿tiene contenido nuevo? no es el mismo de ayer y así quiero que empiece a decir Google ah este sitio no tiene actualización no tiene mucha no tiene mucha vida por lo tanto empiezo a bajar la relevancia es decir empiezo a bajarlo dentro de las opciones de búsqueda ahora yo es lo que tengo que tratar de hacer que el sitio tenga vida no sé si ustedes han visto los sitios de autos por ejemplo que en general tienen mucho movimiento y imágenes en 3D y todo eso pero al final siempre tienen unas noticias que son así como noticias media media rara así como como cuidar los frenos de tu auto bueno eso es lo que los los desarrolladores del sitio hacen para que cuando entre diga ah tiene contenido nuevo tiene contenido nuevo tiene contenido nuevo entonces lo mantenga vivo ya como estilo blog exacto exacto pero dentro de la raíz del sitio es decir por ejemplo mazda.cl slash blog es decir está dentro de mazda.cl si tú le pones otra cosa no te va no va a hacer la asociación ya entonces ¿qué haces con eso? Google te mantiene vivo ahora ¿cómo yo le digo de forma más clara a Google que mi contenido se va va cambiando se va agregando todo el blog a través de lo que se conoce como los sitemaps ¿ya? es un sitemap fíjense acá yo voy a entrar a un sitemap yo les conté que mi sitio o sea que mi radio tiene un sitio web que es un poco medio farandulero entonces van a encontrar noticias no muy serios pero bueno vamos a ver que sale entonces fíjense acá aquí está el índex el 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 sitemap de noticias el news entonces vamos a ver la cobertura del índice abrir sitemap y acá están entonces todas las últimas notas que se han subido en las últimas horas entonces ¿qué es lo que le digo yo a Google? esto es lo mismo que la gente podría encontrar en el sitio vamos a ver acá la última nota que se subió es esa que dice Carmen Gloria Arroyo y el emotivo mensaje a su esposo y se encuentra acá es la última o la primera Carmen Gloria Arroyo es decir yo le digo a Google de una forma simplificada sin diseño sin nada ojo estos son mis contenidos nuevos tiene imágenes cuando se subió en fin es decir yo ayudo a Google a que me construya me asigne relevancia porque constantemente le estoy informando lo nuevo que estoy subiendo ahora si ustedes construyen un sitio lo que yo les recomiendo siempre a un emprendimiento que está iniciando incluso cuando está más grande que los sitios sean construidos bajo una metodología o bajo un soporte que se llama WordPress WordPress es un motor de contenidos que se pone por detrás del diseño del sitio para que permita que en el fondo WordPress lo que hace es que le entrega la posibilidad a cualquier persona sepa programación o no sepa de internet o no publicar supernotas y mantener el sitio actualizado es un motor de contenidos que se hizo para blogs y que hoy día ocupan prácticamente no, no todos pero muchos medios de comunicación en Chile y en general muchas barcas también permiten integrar carros de compra un montón de cosas ¿ya? y ¿cuál es la gracia que tiene WordPress? se los voy a escribir acá ¿cuál es la gracia que tiene WordPress? es que dentro de su estructura es que hace buen SEO entonces ayuda y aparte de eso le puedo insertar lines a WordPress para que haga aún mejor SEO ya ahora si ustedes han dado cuenta hemos recorrido Google AdWords hemos recorrido el Search Console todo es de Google sí lamentablemente no sé si vieron está como de moda ahora porque ayer salió un dictamen de el de no me acuerdo de un organismo de Estados Unidos en que decretaron a Amazon Apple Google y Facebook con prácticas monopólicas sí la verdad que en el fondo tienen bastante de eso existe un un tercer eslabón para tu sitio web que se llama Google Analytics ¿qué es lo que hace Google Analytics? te muestra estadísticas a tiempo real de tu propio sitio ojo ¿cuál es el problema que tiene Analytics? que yo no puedo ver estadísticas de otros sitios solo puedo hacerlo en el mío y para eso tengo que registrarme también con mi correo Gmail creo mi cuenta e inserto unos códigos en mi sitio web y ya con eso puedo saber cuánta gente entra a mi sitio a dónde está por ejemplo yo puedo saber que en este momento en mi sitio hay 984 personas pero yo podría saber incluso dónde están están aquí el internet no está acompañando ya ahí está si se dan cuenta esto se va moviendo a tiempo real si esperamos un par de segundos se van a dar cuenta que esto se mueve a tiempo real puedo saber exactamente cuánta gente hay en mi sitio y en qué notas con qué artículos está acá está la cantidad de páginas que se están viendo por segundo y por minuto fíjense vamos a esperar un par de segundos y se van a dar cuenta que ese número se mueve son los usuarios activos en el sitio yo puedo saber también el comportamiento por ejemplo la página en fin flujo eventos puedo ver audiencia por ejemplo puedo ver grupos demográficos es decir puedo ver que por ejemplo en mi sitio la mayor cantidad de la gente tiene entre 45 y 65 y más a pesar de lo que podría parecer para otro sitio que uno dice el internet es para jóvenes no depende del contenido sí yo ocupo harto similar web Ricardo porque me entrega de hecho ya lo vamos a ver entrega reportes de otros sitios el problema es que no es exacto pero ¿qué te tranquiliza? es que no es exacto para nadie para ninguno entonces igual te entrego una referencia sí yo ocupo harto está similar web y está Alexa y hacen lo mismo y de hecho ya lo vamos a ya lo vamos a ver y aquí me dice por ejemplo la composición más mujeres que hombres en este caso 65,2 35,8 y puedo ver por ejemplo visión general puedo ver por ejemplo en el periodo digamos qué pasó el mes pasado yo puedo ver que hubieron 6 millones 313 mil visitas fueron 2 millones 93 mil usuarios se vieron 8 millones 200 mil páginas la estadía promedio fue de un 1,20 de un minuto 27 segundos en fin incluso podría decir ya pero ¿cómo estuve en comparación al mes anterior? yo voy acá yo voy acá comparo me voy al periodo anterior y digo compárame entonces del 1 al 30 de septiembre con del 1 al 31 de octubre que fue el mes anterior ahí está entonces me va a marcar el azul como septiembre y el naranjo como agosto me va a decir entonces que en septiembre en relación a agosto tuvo un crecimiento de casi un 1% en cuanto a páginas vistas un 1,83% y así ¿para qué me sirve esto? para poder tomar decisiones para poder saber dónde está mi público qué es lo que está haciendo y ahí está también la otra plataforma que nos decía Ricardo y que tiene que ver con SimilarWeb ¿qué es lo que es SimilarWeb? que nos entrega una referencia de qué es lo que está pasando en otros sitios por ejemplo supongamos que yo soy Falabella o no yo soy Ripley y quiero ver qué es lo que está pasando con Falabella entonces yo puedo meterme a falabella.com y ver qué es lo que está pasando con Falabella me dice que es el sitio número 11 en Chile ¿ya? y que el último mes es decir en septiembre tuvo 29,67 millones millones de visitas con una caída de un 23.22% en relación a agosto porque seguramente eso se explica por la apertura ya de algunas tiendas ¿cierto? no solamente nos entrega eso sino que también nos dice bueno y desde ¿a dónde viente? y acá fíjense con este punto los que son yo siempre le digo esto a los que son Instagram lovers es decir que creen que Instagram les va a solucionar la vida fíjense en esto fuentes de tráfico 44,37% de la gente lo hizo directo es decir entró a falabella.com y buscó lo que andaba buscando un 46,45% lo hizo por search que es search el momento cero de la verdad es decir prácticamente la mitad de la gente que entra a falabella.com lo hace a través del momento cero de la verdad y solo el 1,96% lo hizo a través de plataformas sociales ahora vámonos a las plataformas sociales del 1,96% el 1,96% solo de ese 1,96% el 8,57% lo hizo a través de Instagram es decir de ese 2% de tráfico social solo el 8,57% lo hizo a través de Instagram lo demás fue mayoritariamente Facebook después de eso venía YouTube Whatsapp y Twitter entonces ojo con ciertos mitos yo siempre o sea últimamente he escuchado ojo Facebook ya no existe Facebook va ya en baja mentira fíjense acá vámonos a otra plataforma que me voy a decir ya pero ojalá vámonos a Jumbo Jumbo.cl Jumbo.cl otro retail 2.17 millones de visitas social 0,50% y acá de ese menos de 1% solo el 5% es de Instagram la mitad más de la mitad es de Facebook entonces ojo con ese punto vean bien su audiencia estudien su audiencia vean qué es lo mejor vean vean dónde dónde me puedo mover mejor dónde puedo obtener mejor resultado ese es el verdadero negocio detrás del internet está como les contaba la semana pasada está la experiencia y la gracia es que tenemos data a tiempo real es decir estamos recibiendo información todo el tiempo por lo tanto esa información es un dato común y corriente que no nos sirve mucho hasta que nos ayuda a tomar buenas decisiones ahí el dato se transforma en información y esa información es la que nos ayuda a poder controlar esa toma de decisiones más importante ¿verdad? entonces no asuman mitos que no tienen mayor mayor explicación porque un poco me dicen lo que yo creo he escuchado en agencias grandes en que el planificador o el publicista dice sí pero es que mis amigos nadie lo usa ya pero son tus amigos qué sé yo si tus amigos son un referente o no con todo el respeto que merecen tus amigos pero en el fondo yo no necesito que me cuentes sobre lo que pasa con tu núcleo cercano yo quiero saber qué es lo que pasa con la audiencia ahora yo les mostré esta aplicación el otro día yo les dije el otro día que yo había cometido un error que no lo había hecho correr antes ahora ya está corriendo yo puedo yo puedo esto se llama Competitors Competitors Yo con Competitors puedo puedo espiar a mi competencia entonces yo puse que era Falabella y quiero quiero espiar a París y quiero espiar a Ripley y quiero espiarlo en todo quiero que me cuente si tiene nuevas páginas si ha hecho cambios en el sitio si ha hecho cambios en el SEO en cuanto a social media cuéntame si ha hecho cosas en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube en fin cuéntame todo si es que ha hecho email marketing en fin y acá está el reporte me dice ojo hace cuatro horas hubieron hubieron nueve páginas detectadas en París.cl ¿cuáles son? mira ojo París a 22 de octubre ya creó su página de decoración de Navidad atento competencia mi competencia ya lanzó esto hizo cambios en el SEO sí ¿qué hizo? mira decía entérate de lo último en París.cl y obtén beneficios ¿y qué cambió? cambió ojo el domingo 25 de octubre las tiendas van a estar cerradas es decir cambió el SEO ¿para qué? para que indexe el domingo 25 de octubre las tiendas van a estar cerradas ¿nosotros lo hicimos? no ya ojo activémoslo para que la gente sepa que el domingo como son las elecciones las tiendas van a estar cerradas ok ¿qué está haciendo la competencia en Instagram? ¿qué es lo que está haciendo de nuevo? mira más páginas detectadas hace un día pañoleta fibra argolla aluna aros aluna trepadores aluna en fin ok sigue trabajando en Instagram mira han hecho esto París está muy activo en redes sociales esto lo mandó a Facebook y a Instagram y lo está patrocinando mira están haciendo publicidad sobre esto o sea me permite a un a un clic de distancia tener en mi computador sin tener que estar trabajando y haciendo minería de datos me permite saber exactamente qué es lo que está haciendo mi competencia en todo el mundo digital siempre es bueno la competencia no es una guerra pero siempre es bueno tenerla manejada ¿cierto? entonces eso les he pasado hartas cosas hemos visto hartas cosas cosas que en general se ven en en varias clases y en cursos completos espero que les haya sido utilidad esto es lo que tengo preparado no sé si tienen alguna duda o cualquier cosa yo les dejé mi correo en la sesión pasada de todas formas se los dejo acá feliz de poder responderle alguna duda que tengan Alejandro bueno dame un segundo que la dejé anotada acá tú tenerte mencionaste algo importante aquí está mira de tu punto de vista quisiera aclarar como prefieres Google por sobre las redes sociales como para hacer posicionamiento de tu marca lo que pasa es que son para cosas distintas son para cosas distintas por ejemplo si yo quiero vender si yo quiero conversión me voy a Google sin duda ¿por qué? porque la gente va a buscar eso es decir voy a decir por ejemplo viajes a Río de Janeiro o voy a decir por ejemplo gaspiter en provincia si yo si a mí se me está a perder una llave tengo la fuga y estoy dejándola embarrar yo no voy a ir a Facebook a recorrer mi timeline para ver si me aparece algo voy a llegar y voy a ir a Google y voy a decir emergencia 24 horas gaspiter entonces la posibilidad que yo tengo de convertir en Google es mucho más alta ahora si bien yo no voy a ir a buscar un producto a redes sociales si estoy mucho tiempo en redes sociales es decir yo por Google paso en la búsqueda pero yo no me quedo en Google porque Google es una página super foma entonces ¿qué es lo que hago yo? a redes sociales ahí yo marco ahí yo estoy a caño cuento cosas genero contenido y en general las redes sociales son un muy buen derivador de tráfico ¿derivador de tráfico para dónde? en mis plataformas yo siempre tengo que tratar de que el camino final el final sea en mi ambiente en mi espacio sea por ejemplo en mi blog en mi sitio en fin entonces para eso me sirven mucho las redes sociales porque la gente está muy dispuesta a clickear a interactuar está en eso están siendo precisamente como dice su nombre están siendo sociales ahora yo les mostré a ustedes la clase pasada una lámina que la tengo por aquí creo muy cortito ¿qué está haciendo la gente en redes sociales? fíjense ¿por qué los consumidores dejan de seguir marcas en redes sociales? lo primero es por pobre servicio al cliente y lo segundo por contenido irrelevante es decir ¿la gente me sigue a mí para seguir mis ofertas? no me está siguiendo porque entiende que yo en redes sociales voy a entregar servicio al cliente por lo tanto si yo estoy esperando servicio al cliente y hago una pregunta y no me la responden entonces estoy fallando en el objetivo final que me entrega a mí la red social entonces hay que tener mucho ojo mucho mucho ojo con con cómo nosotros manejamos las redes sociales o para qué nos sirven las redes sociales ojo no es para lo que yo quiero que me sirvan es para cómo yo puedo interactuar mejor con mi gente por lo tanto si mi gente espera encontrar servicio al cliente en redes sociales por mucho que yo quiera usarlo para mostrar memes no me va a servir porque no se trata de lo que yo quiero se trata de cómo yo interactúo mejor con la gente cómo yo la encuentro cómo yo me relaciono de mejor forma con ellos ¿sí? Sí, ahí me quedó mucho más claro Gustavo muchas gracias buenísimo miren yo la iba a pasar pero como soy pastel no la hice no sé si alcanzan a ver esto pero después se las puedo mandar ahí se las puedo mandar a Matías si vamos a alcanzar a ver si algo se alcanza a ver Facebook es la plataforma los lives de Facebook son la plataforma o el soporte que más interacciones orgánicas genera por ejemplo y el carrusel de Instagram es el que más interacciones genera entonces si ustedes se dan cuenta la gente la gente no tiene el mismo comportamiento en Facebook en Instagram ¿por qué? porque no hacen lo mismo elijan lenguajes distintos y diferentes para la plataforma yo no hablo de la misma forma con mi papá con mi mujer con mi hijo con mi jefe con mis alumnos por lo tanto yo no puedo pretender hablar o decir lo mismo en Instagram en Facebook en LinkedIn en Talk entonces y por lo tanto me lo está demostrando esta gráfica sorry desde el teléfono pero si ustedes se dan cuenta lo que pasa en Instagram no es lo mismo que lo que pasa en Facebook entonces ojo con eso ojo con eso yo les voy a pasar después estas láminas y las voy a mandar también a a Matías para que se las mande al que le interese y si no cualquier cosa ahí les dejé mi correo también me la pueden pedir y se las pueden pedir ya eso no sé si tienen alguna duda yo feliz de responderla se pasé un poquito en el tiempo Matías disculpa pero con estas cosas me embalo y y se me pasa el tiempo espero que les haya sido de utilidad espero que yo sé que son hartos conceptos sé que son hartas cosas y que las vimos comprimidas pero espero que que se haya podido entender y bueno insisto cualquier duda cualquier cosa ahí está mi correo lo feliz de de cómo se llama de poder ayudarlos y compartir lo que lo que puedan si sin duda Wix son plataformas más experimentales si quieres trabajar en serio sin duda Wordpress y sin duda Wordpress y ojalá Wordpress con un diseño hecho por ti es decir no comprar un template sino que el problema de los templates es que están hechos para todo es decir tú le vas metiendo y sacando cosas pero significa que el código tiene todo entonces es un código muy sucio cuando tienes que indexar indexar cosas que quieres indexe y cosas que no quieres indexe entonces yo te recomiendo comprar un diseñador que te haga el diseño del sitio y después un programador que te integre o una agencia que te haga las dos cosas cuando te integre tu diseño adaptado a tu medida para tu empresa ahora entiendo que Shopify también tiene plugins de Wordpress por lo tanto tú puedes integrar tu tienda en Shopify en Wordpress Wix yo lo dejaría como para una primera etapa para un piloto para ese tipo de cosas pero pero como se llama pero pero si ya quieres hacerlo como más en serio y todo eso yo a ojos cerrados te recomiendo ya chicos un gusto muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su disposición por los comentarios y nada espero que les haya sido interesante tanto el canal de la semana pasada como este tema práctico